La verdad fueron casi dos semanas muy buenas de trabajo, tranquilos y contentos. Hoy el equipo está completo, eso es importante entre los lesionados, los chicos que fueron a su selección y demás. El equipo está bien, da parte motivacional, yo digo que es buena, cuando vas a jugar un partido de esta índole, que es una final, el ánimo siempre es bueno. Entonces, ojalá traslademos a la cancha todo ese trabajo, todas esas ganas, y podamos salir avante. Es algo que necesitamos, es algo que queremos. Es algo que anhelamos. El torneo regular ha sido eso, torneo regular, con dos partes, con contrapuntos, tanto en resultados como en juego. Y bueno, coronar este partido de la mejor manera, con un buen resultado, sería fantástico para nosotros y poder jugar la fase final. Los argumentos son los que ha mostrado el equipo durante todo el torneo. Aunque tengas esa racha negativa al final, los argumentos fueron suficientes como para ponernos en sexto lugar, ser el equipo con, o de los equipos con más llegada, más goles, también sufrimos en la parte defensiva, pero el argumento ahí está. Creo que esa es la ventaja que tenemos hoy, ventaja, con respecto a esta mala racha que tuvimos, es que estamos completos. Nos costó mucho estar completos en los últimos, o en el último tramo del torneo. Y hoy estamos bien, esa fortaleza se siente en el ambiente, en el entrenar, en la previa, en el post-entrenamiento. Entonces, los argumentos después van a ser válidos si el resultado es positivo. Esto es simple. Nosotros estamos acá para ganar, para llevar al equipo a lo más alto, tratar de convertirlo en el número uno. Y creo que los argumentos sí, sí son válidos, los tiene, creo que tenemos un buen juego. El sexto lugar no lo han regalado. Es un sexto lugar trabajado, jugado, y se alcanza en la última fecha que hasta ese momento no habíamos mantenido entre los cuatro lugares primero. Entonces, argumentos suficientes creo que durante la temporada los metimos como para pensar en que sí va a ser un partido difícil, que sí va a ser un partido complicado, pero que hay que salirlo a ganar como hemos hecho en todo el torneo. Sin pensar en consecuencias, en errores, en frustraciones, en miedos, salir a jugar el partido como Toluca tiene que hacerlo. Obviamente es importante porque eso traslada la jerarquía que Don Valentín tiene y que ha creado a lo largo de su vida, no solamente en esta empresa del Deportivo Toluca, sino en las demás. Y eso no es que te da una motivación nueva, porque él siempre está, no es que no. Ayer para mí fue brillante lo que nos dijo. Pasó de lo particular a lo colectivo y que demos el mejor esfuerzo, esfuerzo, tanto como grupo y de forma independiente o individual, pensando en que hay que volver a poner a Toluca en los primeros lugares. Fue muy claro. A mí me agradó de manera particular. Se lo dije a los chicos también después. Y tener esta confianza de parte de él para todos es importante. No te resta presión, para nada. En ningún momento podemos jugar sin presión nosotros. Pero él también entiende muy bien que todos nosotros estamos haciendo un esfuerzo para buscar posicionar a Toluca de nuevo en los primeros lugares. Y que él lo entienda, que él nos dé su respaldo y su apoyo. Creo que eso en un buen momento fue corto, fue breve, fue puntual. Y a los chicos los llenó de buena vibra, de alegría. Eso es lo que hace falta. Y ayer fue un punto importante para nosotros. Fue un buen día. Ellos tienen más para ganar que para perder. Pero en cierta forma es a lo que nosotros no tenemos que acostumbrar. Lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando vos te jactás de estar en una institución grande, en un equipo grande que quiere ser ganador, que quiere recuperar ese plano de ser protagonista, de estar arriba, tenés que aprender a jugar contra eso. Todos los equipos a Toluca le van a jugar de forma diferente. Por la altura, por la inercia que genera Toluca, por lo que presenta en su juego. Entonces, Puma no es un equipo chico. Puma es un equipo grande, es una institución grande. Tiene su historia y me parece que va a ser un partido de grandes el domingo. Tenemos que tener la inteligencia emocional para poder manejar eso. Saber que la presión puede estar de nuestro lado, pero también hay que manejarla, hay que controlarla, hay que jugar con ella. Entender que los errores, la frustración de un momento en el partido es parte del juego. Y tenemos que aprender a manejar eso, si querés ser un equipo grande. Si no querés ser grande, te armás atrás, ves lo que pasa y jugás como puedas. Toluca no es así. Ese es nuestro conflicto y ese es nuestro hoy trabajo. Es posicionar de nuevo a Toluca como lo que es, como la historia lo dicta. Y es nuestra problemática. Entonces, no puede ser una excusa para nosotros. Tiene que ser un punto de motivación, tiene que ser un punto de crecimiento, tiene que ser un punto de empuje. Entonces, ¿cómo lleguemos anímicamente? Hay dos semanas entre el último partido que jugamos y este que vamos a jugar. El impulso anímico ya no existe. Existe el trabajo, existe la voluntad, existe lo que puedas hacer el domingo en la cancha. Y si es por empuje o por ánimo, este equipo tiene el ánimo muy arriba. Y eso a mí me da una grata sensación. No es lo que te preocupe de Pumas, es lo que te ocupa de Pumas. Vos sabés que ellos tienen una buena dinámica, tienen una buena presión. Es un equipo que juega con muchísima intensidad, ya lo hemos vivido. Juegan al límite, siempre al límite. Han sufrido esas consecuencias también. Y es lo que más hay que atender. Pumas no va a dar por perdido una pelota, no se va a dar por vencido en ningún momento del partido. Eso es lo que lo convierte en un rival mucho más peligroso. Tiene una buena dinámica entre Dineno y los volantes interiores, o los de afuera. Tiene una buena proyección con los laterales. Somos equipos dinámicos diferentes, sí, bastante diferentes en algún aspecto de la dinámica. Pero Pumas no tiene problema en partir el partido. Y nosotros tenemos que controlar más el partido. Entonces, tienen gente rápida, gente que puede hacer en una jugada una diferencia. Y a eso hay que estar atentos. No es lo que preocupa, es lo que ocupa. Es lo que necesitas. Vos sabés que todos los rivales tienen ciertas fortalezas. Bueno, tenés que atenderlas. Tenés que ver cómo las podés manejar de mejor manera y estar muy atentas a ellas. Ellos saben también cuáles son nuestras fortalezas. Me imagino que estarán pensando en cómo reducir nuestros circuitos, cómo cortarlos, etc. Lo mismo que estamos pensando nosotros. Pero lo que más me ocupa no es el sentido de lo que pueda llegar a ser Pumas, sino de lo que podamos hacer o dejar de hacer nosotros. Que eso es lo que ha marcado nuestro torneo. Entonces, nosotros no podemos dejar de hacerlo. Nosotros tenemos que ser un equipo incisivo, un equipo insistente, un equipo ordenado, de mucha presión alta. Porque ese es el concepto que queremos, eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que nuestra materia prima nos dicta que podemos hacer. Y es eso lo que más me ocupa. No tanto lo que haga Pumas, que ya lo dije, no es un tema menor. Pero si nosotros hacemos, ejecutamos y trabajamos como normalmente podríamos hacerlo y no nos congelamos, no dejamos de hacer, no dejamos de actuar, no dejamos de agredir. Si nosotros hacemos todas las cosas que normalmente dicta el equipo, seguramente va a ser un buen partido para nosotros. La localidad siempre es importante, hay que hacerla valer. Digo que en un fútbol tan competitivo como el de hoy, a veces la localidad, cuando tu estructura todavía no está tan sólida, tan oficiosa, estoy hablando de los tiempos del juego, que el jugador atienda mejor su oficio o aprenda mejor su oficio. Porque todos creemos que ya sabemos todo y que es fácil corregir X cosas. Porque los errores de afuera los vemos todos. Adentro a veces es complicado actuar, no cometer el error, corregirlo, poder tener una voz a tiempo que pueda corregir esa circunstancia, esa situación. Y la localidad te genera cierta presión. Que yo digo, es muy buena la presión de la localidad. Cuando vos aceptaste, te plantaste en que sos el favorito y vas a salir a ganar. Cuando estás en construcción, a veces eso pesa. Y nos ha pasado, pero también lo hemos aprendido. Entonces, yo creo que la localidad con nuestra gente, nuestra cancha, nuestros puntos de referencia y demás, que te dicta el entorno, tendría que jugarnos a favor, seguramente. Pero eso no dicta el éxito. ¡Suscríbete al canal!